¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher Card Game Con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae una pequeña apertura De estos barrilitos que ustedes ven ahí que tenemos 53 Y no quiero hacer el video más largo de lo necesario Así que lo que quiero hacer es ya abrirlo Pero eso si se me estaba olvidando Entonces antes de regresar aquí con este men Dos cosas importantes que tienen que saber de ahorita que estoy grabando el video Una es justamente esta promoción de la cual ya había hablado en el video anterior Este fin de semana la carta premium garantizada Todas las cartas de la parte final de la apertura De las que tú puedes elegir entre las tres se convierten en una premium Lo que significa que habrá una carta animada garantizada en cada barril durante el evento Lo único que aquí no te explican es por ejemplo si yo tengo esos barriles ahí Si me lo va a dar o no entonces ahorita lo vamos a checar Si no lo hacen entonces mi suposición sería cierta Que lo que quieren hacer es que la gente que estaba ahorrando Para justamente Crime Course que aquí está también Pues en vez de eso se lo gastan ahorita y que quieran gastar dinero después Entonces es plan con mañequí de los desarrolladores ¿Qué les puedo decir? Aquí a mí ya me parece disponible En el precio de mi país son 819 pesos La verdad es que ahorita no tengo dinero para la promoción De 40 barriles de la expansión Entonces pues por lo menos ahí ya tengo para 10 barriles Que es cosa que voy a hacer en los siguientes días Aquí tenemos los 53 pero también tenemos el pack inicial que les había recomendado Si ustedes quieren conseguir Entonces por ejemplo vamos a empezar abriendo el pack Obviamente Y de aquí Ah mira Tenemos para elegir entre estas 3 cartas Tenemos a Geralt el profesional Y yo creo que me voy a ir por este Que inflige 3 de daño a un enemigo Y si su poder se duplica Lo destruye Entonces esta carta se utiliza No así wow Pero si se utiliza Entonces de las 3 es la que voy a utilizar Es la que me voy a quedar en esta ocasión Entonces esperemos que no se tarde mucho En hacer las demás Aquí ya están los 10 barriles Los polvos Y demás Vámonos atrás Este Y ahora si ya tenemos de todo un poco Vamos a empezar con los menos barriles A ver que es lo que nos da aquí el buen men Aquí todas las cartas tienen que ser de la misma facción Y Ok Bueno Nada que se use realmente en el meta actual Al parecer si están animadas O sea Juegue lo que juegue Parece ser que si están animadas Entonces yo creo que si tuviera que elegir Bueno es que es de la facción de Lidia Ah que bueno Me gusta ver esto Me gusta ver esto Abrir el siguiente barril Es que Si pero no Es que no se si el siguiente barril Y se va a las animadas Entonces por eso es que prefiero yo hacerlo así Ah esta carta Ahorita ya terminé Thumb Breakers Entonces de hecho ya estoy viendo Varias de las cartas que van a salir en Crimson Y muchas de las cartas que van a salir en Crimson Se utilizan en Thumb Breakers Entonces parecer ya estaban esperándose usar desde los diseños Ya sea por puzzles o demás Para luego sacarlas ahora en esto De aquí miren Se me volvieron a ofrecer estas dos Entonces Yo creo que ahora Voy a irme Por este ven de acá Y con esto ya tengo las cartas La verdad es que ahorita la facción del norte Todavía no se utiliza mucho Esperemos que con el tiempo esto cambie Ahora vamos a abrir de aquí De Nilfgaard A ver que es lo que nos ofrecen Más o menos También no se usa tanto Mira Justamente la que nos dieron ahí Pero también animada Millie bloquea una unidad enemiga O sea que no pueda usar la habilidad que tiene Yo Otroga más dos de potencia Una unidad enemiga Yo creo que vamos a agarrar esta En esta ocasión También todavía no he visto Todos los mazos metactuales Entonces ahí puede ser Que no esté tomando tan buenas decisiones Si vi algunos Pero no los he visto todos Entonces Ojalá no me arrepienta luego de esto Además de esa carta Puede ser que luego Pues me pueda volver a salir Entonces por ahí No me preocupo Ay de estas dos Una de estas dos Este Juego una vaca muerta Esta de la vaca muerta Te puede destruir Una unidad No se juega tanto Se juega en algunos mazos Pero no tanto Entonces vamos a agarrarla Y Ahí está Igual algunos de ustedes van a decir Peter pero por qué haces eso Pero bueno Cada quien hace su apertura A su manera Y ahora Vámonos acá Ya estamos con los monstruos Los monstruos es una facción Que se utiliza muchísimo Wow O sea de aquí Este otorga Uno de potencia Todas las unidades Una copia de esta unidad De tu mazo Ahí la fila al azar Yo creo que voy a poner esta Sí, sí, sí Vamos a seguir por este lado Vamos con los monstruos Y después nos vamos a ir por los demás Entonces espero que les esté gustando Ya después de esto Voy a por fin empezar a armarme de ex Que era algo que ya necesitaba Urgentemente Wow Dos doradas No, tres doradas Tres doradas Y obviamente de aquí El troll bergen Pues voy a usar Para tener a una de las tres brujas Porque todavía no tengo ninguna Entonces para empezar a tenerlas Ya tenemos a mi primer brujita Abrir el siguiente barril Para que no sea tan aburrido Para algunos de ustedes Al parecer sí Nos vamos a ir así por facciones Ya cuando vea que estamos cerca De abrir el último Entonces ahí sí Le voy a frenar De aquí Yo creo que este También se usa en algunos combos Entonces Si controla esta unidad La otra te la traes Vamos a abrir esta Por el momento Qué bueno que sí lo hicieron así Este Me gusta ver que no hacen Como ejemplo en Hearthstone Que en Hearthstone sí Ya están como predeterminadas Las cartas que te van a dar Entonces Muchos dicen No es que si haces esto O haces aquello Pero yo que llegué a hablar Con los de Blizzard Si me dijeron No esas son mamadas O sea ni las creas Mira de aquí Una de estas dos Para tener el combo De las dos Que se mueven O invoca Cualquiera de estas dos Me gusta la opción Pero me iré en esta ocasión Por este Ya la próxima vez Pues me iré por la otra Para ya tener también El par de esas dos De aquí Pues sigamos subiendo Muy buenas La verdad es que ambas Muy buenas cartas Estas no tanto Tampoco son extremadamente malas Solo no son Uff Doradas otra vez Y de aquí Podría decidirme Entre esta O obviamente esta Para tener al trío De las brujas Malditas desgraciadas Entonces Vámonos por esta Para que ya solo me falte Una de las tres Que creo que es la que sobrevive A Geralt En The Witcher 3 Bueno es a Geralt Y a Ciri Entonces la que sigue Va a ser Nos quedan cinco barriles Este es el cuarto Al parecer Esa ya Nos habían salido Nada que se use Realmente Y de aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Tocamos una potencia Todas las unidades Con agonía En tu mano Estoy entre una de estas dos Esta dice Destruye una unidad Aliada De esta fila Y si no hay unidades Destruye Esta Voy a ocupar esta Al final Es que ya había visto Un deck Que es bueno Con esa carta Entonces Por eso es que me animé Que al final Sea mejor esa Vamos a seguir Abriendo de esta facción Que la verdad es que Si conseguí más de esta Porque si esto es la que más Está usando Actualmente Otra vez doradas Entonces De estas tres Después de Que dice Después de que destruyan Tres unidades Unidades Aliadas Despierta Un espanto Que es esta Que es una 12 Entonces Este es como Un artefacto Técnicamente Para activar Que es una De 12 Ok Después que destruyan Unidades Aliadas Entonces Cuando te destruyan Unidades Otorga dos de potencia Una unidad Por cada Esta La había visto En un mazo Hace poco Y Quiero probarla Entonces Vámonos Con esa Por el momento De Aquí Sigamos Pa Pa Uy Bueno Una que más o menos Otra que más o menos Y Lo más importante Bueno Ya tenemos esta Entonces yo creo que me voy a ir Por esta de acá Que también se utiliza En algunos mazos Entonces Por eso Es que Me voy por Por ahí Quedan dos cofres Este debe ser el penúltimo Pues Ah Ah Y Obviamente De estas quiero Ailda El si se utiliza En En un mazo Entonces Voy por ti Definitivamente Tú eres la Mejor opción Me queda un último Barril Entonces Bueno Un último Barril De aquí Pa 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 Estaba revistando Rápidamente Que si estuviera grabando Y que no me Diera en la madre Y bueno Aquí está la segunda Que me hacía falta Entonces Vamos a Agarrarla Ahora Vámonos Acá Vamos primero Con los barriles Normalitos De aquí Nos dan De todo Un poco Que es bueno Para empezar A tener O sea Cuando estás Empezando Creo que Te abras De todos Los barriles Es como Que tu mejor Opción De las Tres doradas Vamos a Agarrar Esta No me encantaron La verdad Pero pues Tampoco No hay así Como mucho De donde Agarrar Sigamos Sigamos Y Ah mira Esta ya la tenía Pues esta Porque ya tengo Las otras Dos Entonces Para que Tener una Tercera Sería como Quien Servible Entonces Si ya tenemos Las cartas A veces Pues vamos a irnos Por la que No tengamos Al final Ya creo Que eso está Bien También Que te puedan Dar a elegir Y que tu digas Ay sabes Que pues Ya tengo Este Ya tengo Aquella Pues me voy Por la que No tengo Que en este Caso Voy a ir Por esta Porque hay Un deck Pensado Con esta Carta Más la Que ya había Agarrado De destruir Entonces Si Está bien Creo que Es muy buena Opción Ustedes me pueden Decir Se la estoy Cagando O sea Hacimiento Tal Peter La cagaste Si hubieras Agarrado Esta otra Carta Por este Combo También Piensen De lo que Yo les digo De como Se están Usando Ahorita Actualmente Pues Varias De las Cartas Este Porque Igual Y tu Estás Viendo Esto En 6 Meses Y ya Cambió El Meta Ya Cambiaron Algunas De las Cosas Que Es En Algunas Cartas Entonces Eso También Lo Tienen Que Tener Claro Ok Bueno Esta Se usa Un Poco Y Diablos Bueno No Siempre Te Este Este Aquí Ya Ya Te Tenemos A Ti Este Yo Creo Que Acá Y Pues A seguirle A seguirle Porque Faltan Muchos 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 Por Abrir Y Uno Está Aquí Rápidamente No Quiere Aburrirlos Con Tonterías Este Se Usó Bastante Thumbbreaker Y De Acar Medio Alquimia No Me Encanta La Verdad Ninguna Pero Activa Agonía De Una Unidad De Bronce Y La Verdad Es Que Se Viene Bastante Con Agonía De Algunas Entonces Pues A Ver A Ver O sea Insisto Hay Algunas Que Si No Estaban Encantando Mis Decisiones Abre 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 Porque Realmente Necesitamos Pensarles Justamente Aquí Obviamente Tú Si Eres Una Carta Para Un De Combo Específico Que Todavía Se Utiliza Y Más En Cuando Estás En Rangos Muy Bajos Esta Carta Se Utiliza Bastante Entonces Tú Eres La Opción Sin Dudarlo Siguiente 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 Vamos Vamos Que Ni Lo Tengo Que Pensar Aunque Ha sido Nerfeado Últimamente El Barco Es Una Muy Buena Opción Todavía Nada Del Otro Mundo Sinceramente Y De Las Que Más Importan Yo Creo Que Me Iría Por Ella Si Les Digo De Repente Es Como Que Un Poco Más Fácil Decir Ah Sabes Que Necesito Esta Carta Necesito Esto Otro Entonces Por Ese Lado No Estoy Tan 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 Preocupado Pero Me Estoy Fijando Que No Me Hasta Aquí Gracias Pero No Gracias Y La Lanza Que También Fue Nerfiada Pero También De Aquí Creo Que Es De Las Mejores Opciones Se Sigue Usando En Algunos Mazos Ya No Tanto Como Antes Indudablemente Pero Se Sigue Usando Un Poquito Y Bueno Ya Creo Que Me Hacía Falta Uno De Estos Entonces Si Y Ya Si Me Vuelve Salir Otro Vamos Decir Que Si Ajá Ajá Esa Ya Nos Salió Normal También Y De Aquí Pues Ya Tengo Las Dos De Estos Vamos A Escoger Este También Para Empezar A Tener Cartas Porque No Tenía Ni Una Sola Entonces Urgía 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 Que Peter Tuviera Cartas Para Poder Empezar A Armar Mazos Era Muy Muy Pero Muy Urgente Eso Y De Aquí Pues Esta Si La Veo Cartas Que No Están Así Como Que En Tier Uno Que Es Lo Que Más He Estado Checando Si Me O Esta Me Ha Salido Varias Veces Entonces Si Me Voy Por Esta Y Ya También Si Me Vuelve A Salir Basta No Así De No Más No Más Hasta Aquí De Esas Ya No Más Bueno Esta Carta De la Opción Un Poco Pero No Mucho Este Yo Creo Que Me Voy A Por Esta De Acá Tiene Más Potencial Esta Carta De Momento Dios Mío Tantos 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 Por Abrir Rápido 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 Peter Que Uy Dorada 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 Otra Comisión De Todas Unidades Aliadas Uff Bueno Esta No Se Utiliza Tanto Pero Es Para El Reino Del Norte Yo Creo Que Si Hubo Puntos De Daño Una Unidad No Se Juega Tanto Voy Por Esta Si Ahí Si Tuve Que Pensarle Un Poco Cuando Son Doradas Si Hay Que Pensarle Amigos Ya Nos Fue Muy Bien Con Las Que Conseguí Y Eso Que Fueron Cofres De Bueno La Oferta Inicial Y Lo Demás Ha Sido De Que Estaba Jugando Un Poquitín Brujo Siento Que Puede Haber Un Futuro Un Buen Deck De Brujos Entonces Me Voy Por Esa Opción De Que Quizás Algún Día Haya Buenos Decks De Brujos Y Aquí Otra Vez Este Barco Que Ya Tenemos Demasiados Entonces Entre Estas Dos Prefiero A Ella Ay Ojalá Que Buffeen Un Poco Al Reino Del Norte Porque Si No Se Juega Que Les Puedo Decir Hoy Por Hoy No Se Juegan Ojalá Que Cambien El Meta Uff De Estas Dos De Estas Dos Si Si Meter Todavía Unas Nuevas Trampas Ay Pues Para Tener La Segunda Solo Porque Quiero Tener La Segunda Ok Ok Me Quedan Siete Antes De Irnos A Los Que Son Los Cofres Dorados Y De Acá Este Men Que Bueno Es Este Al Menos Un Witcher Pues No Soy Fan De Ninguna En Si Entonces Ahora Si Que Fue Así Como Que Un Poco Más Al Azar Al Final Quiero Tener Todas Las Cartas Aunque Sea Aunque No Hacían Doradas Bueno Que No Hacían Con Movimiento Esa 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 La La Razón Y Otra Gamas De Potencia Tres Unidades Adyacentes Alquimia Bestias Me Voy Por Esta También No Hay Tantos De Bestias Entonces Por Esa Razón De Aquí Varias Repetidas Que Ojalá Pueda Convertir En Polvo Sin Problema Alguno De Doradas Ahora Si De Dex De Los Monstruos Es Una Carta Muy Utilizada Entonces Con Mucho Gusto Ahora Si La Acepto Quedan Cuatro Antes De Que Nos Pasemos A Las Doraditas Bueno Los Cofres Dorados Que Todas Son Doradas Este Es Otro Humano Agente Este De Nif Guard Al Aparecer Y El Caballo Uff Ya Aquí Está Este Esto Actualmente Es Una De Los Combos Más Cerdos Que Hay En Welt Y Que Mucha Gente Dice Que A ver Cuando Lo Nerfean Y Lo Entiendo Entiendo Por Para ¿Para Que Hiciste Eso Entonces Voy A Irme Por Esta De Momento Nos Quedan Dos Antes De Pasarnos Al Así Que Ay Papá Me Salió La Que Quería Obten 50 Cartas De Una Sola Facción Aprovechando Ay Que Bueno Que Decidí Tomar La Otra Que Bueno Que Decidí Tomar La Otra El Último Cofre De Antes De Los Cofres Les Sigo Diciendo Barriles De Aquí Este Yo creo Que Voy a Tomar Esta Y Ahora Si Vámonos A Los Últimos 20 Barrilitos A Ver Que Nos Sale Este Aquí Todas Se Mueven Todas 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 Se Mueven Casi No Se Juega Ninguna De Estas Casi Casi No Se Juegan Actualmente Yo creo Que Esta De Los Monstruos A Ver La Que Sigue Ok Esta Si es Muy Buena Que Bueno Que Me Salió Siempre Quise Ver Que Se Moviera Siempre Quise Ver Que Se Moviera Esta Carta Esta Esta Carta Se Juega Poco En Algunos Decks Incluso En En El Meta Actual Se Juega Poco Ya Luego Hablaré De Ya Más A Fondo Y De Aquí Pues es que Ya Tengo Esta Pues Esta Porque Esta No La Tenía La De El Barco Ya Tenía Dos Después También No Era Así Como Que Muy Así De Wow Una Más De Esas Ok Ok Ajá Está Bien Y Diablos 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 Creo que es de Skillish Vamos a Agarrarla Sigamos 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 Que El Video Cuanto Lleva Veinte Minutos Entonces Igual Algunos Ya Lo Dejaron Genial Otro De Estos Perfecto No Se Juega Tanto No Se Juega Tanto Se Juega Más O Menos Y De Estos Tres Destruye Una Unidad Aliada De Esta Fila Si Si Ya Me Acuerdo Cuál Es Esta Va A Tener Las Dos Esa Para Tener Las Dos Sin Dudar Alguna Lástima Que Ya Se Me Acabaron Las Oportunidades De Que Se Dorada Si O Si Que Les Digo Amigos Que Les Digo No Siempre Les Puede Salir Lo Que Uno Quiere Pues Esta No La Tengo Está Entre Una De Estas Dos Infligen Dos Daño Un Enemigo Yo Creo Que Está El Que Viene Vamos 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 Que Me Saldrá Uy Bueno Puedo Haber Sido Peor Con Esta Ya Tengo Las Dos De Esta Y De Aquí Yo Creo Que Me Voy Por Esta No Me Ha Salido Regis Una De Las Que Más Quería Digo Me La Puedo Hacer Pero No Es Lo Mismo El Oso Porque Va Tener Un Ocillo De Los Que Tanto Diaba Pero No Es El Oso Normal Que Nada Más Porque Si hubiera Sido Los Osos Normales Ay Dios Que Asco De Carta Sinceramente Ya Tenemos Esto Y De Aquí Pues Ahora Si Ya Está Porque Ya Tenemos Los Dos Del Otro Entonces Esto Sin Lugar Al Duda No Creo Que No Tenía Ni Una Sola Y También Tenemos Algo De Polvo Para Podernos Hacer Algún De Que Es Que También Me Gasté Algo De Fragmentos Para Poder Hacerme El Los Los Héroes Que Salieron Y Así Tenerlos Todos Para Poderles Traer Diferentes Mazos De Aquí Nada Espectacular Más Que Esta Carta Esta Carta Si Es Es Espectacular Entonces Muy Buena Opción Ya Verán Para Que Lo Voy Utilizar El Que Sigue Aquí Pero Bueno Pinche Carta Como La Odié Ya Tengo De Este Ya Tengo De Este Entonces Pues Este Es Que Ya Tengo Los Dos De Los Dos Entonces Pues Ahora Si Fue Una Decisión Muy Muy Fácil De Hacer De Aquí Insiste Que Ruinos Del Norte No Se Juega Tanto Ahorita De Aquí Quiero Tomar Una Decisión Rápida Déjenme Checar Algo Aquí En Mis Libretas En Las Libretas Del Peter Azul A ver Si Tengo Razón O Si No La Tengo Pero Papapapapapapas Ok Ok Bien 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 Pero Ya Vi Lo Que Quería Ver Entonces Tú Porque Era la Unica Que No Tenía De Las Otras También Necesito Tener Por Lo Menos Alguna De Estas Cartas Ahí Esta Se Ve Muy Chida La Verdad Me Y Nos Quedan Siete Este Es El Ah Miren Otro Brilla Ten 150 Cartas Premium Ja Ya Tengo Otra De Estas A ver Si No Me Arrepiento Pero Bueno También El Polvo Va A Servir Y Ella A Ciri Por Mucho A Ciri Si Se Juega Entonces Esta Ni Si Tuve Que Pensarlo Ella Así De Sencillo Léstima Que No Me Salió Geralt O Bueno Si Me Salió Pero Al Mismo Tiempo No Me Salió O sea Fue De Las Que Me Ofrecieron Así De Pero Me 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 Salió Algún Geralt Con Igni Por Ejemplo Es Que Nada Porque Me Encanta Quiero Tener Todas Las Cartas De Geralt Por Coleccionismo Y Demás Bueno Esta Ahí Más O Menos Wow Esta Cuántas Ves Me La Vieron Cuatro Ya Solo Va Haber Tres Después De Esto Vamos En La Recta Final Amigos Recta Final Si Tomaso Inicial No Tiene Duplicados Envía Un Troco A La Aventura Este Troco Envío Un Troco Al Bosque Ok 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 Si Quedan Tres Nuestro Antepenúltimo Y Pues Esta Quedan Solo Dos Quedan Solo Dos Ay Ahora si Lo hice Un poquito Más Lento Y De Aquí Esta Porque De Las Otras Ya Las Tengo Y El Último El Último Vámonos Primero Con El Reino Del Norte Ok Luego Con Skilch Ok Luego Con Ellos Dos Ah Mira Esta Si Esta Buena El El Se Potencia Y Bueno Al menos Fue Dorada Yo Creo Una De Estas Dos Esta Vamos A Agarrar Y Listo Terminamos No Hay Más Que Hacer Y Pues Gracias Por Haberlo Visto Ya Por Me Voy a Poder Hacer Un Mazo No Se Como Quede No Se Si Vaya A Ser Funcionable Bueno Tiene Que Ser Funcionable Pero De Que Me Funciona Para Un Mazo Ya Tenemos Cartas Ya 51 43 42 36 Pusta Ya Ya Tenemos Que Hacer Aquí No Entonces De Aquí Me Voy a Poner A Trabajar Para La Siguiente Semana Traerles El Primer Mazo Que Valga La Pena Entonces Amigos Mil Gracias Por Este Video Si Les Gusto Ya Saben Que Este Like Sie Se Agrade Como Siempre Yo Soy Su Amigo Peter Y Lo Estaré Viendo En Cualquier Otro Video Que Tenga De En El Canal O Cualquier Otro Video Recuerda Que En Escripción De Este Video Está El Link De Entonces Amigos Mil Gracias Y Yo Los Veo En El Siguiente Video Bye Bye